Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal. Para quienes no me conocen, hola, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Simón Gómez y en este canal hablamos más que todo sobre todo de temas financieros en específico, de lo que más hablamos es de tarjetas de crédito. Entonces, si es algo de lo que les interesa, ya tenemos como 180 videos hablando al respecto. Para que se suscriban, se parchen, se boten su likecito por ahí. De más, muchas gracias por estar acá. No obstante, por favor recuerden que yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo acá es mi opinión personal. Oigan, 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 hace varios meses que hablábamos de la tarjeta, de la mítica, de la legendaria tarjeta de crédito negra de American Express, la American Express Centurion, que supuestamente, o para algunos, es la tarjeta de crédito más exclusiva que hay sobre el planeta Tierra. Es la legendaria tarjeta de la cual se habla en las películas, cuando los millonarios sacan la tarjeta negra, a esa se refieren, a la tarjeta American Express negra, no a la Visa Infinite, no a la Mastercard Black, a la American Express Centurion. Y hace un par de días me enteré que ahora tenemos nueva tarjeta de crédito aquí en Colombia y que no solo tenemos nueva tarjeta de crédito aquí en Colombia, sino que tenemos una American Express negra en Colombia. Una nueva tarjeta de crédito y es una American Express negra, pues obviamente tenía que hablar al respecto. Para eso estamos acá, amigos. Entonces, vamos a ver la tarjeta de crédito One Rewards Black American Express de Scotiabank Colpatria. A ver, digamos que antes de ir a la página Scotiabank Colpatria y eso, recordemos que aquí la tarjeta más exclusiva que hay es la American Express Platino de Bancolombia. No sé si esta tarjeta vaya a ser una que esté al mismo alcance, al mismo nivel o si simplemente el color black ahí sea como pura cosita como de marketing, si la tarjeta sea plástica, sea metálica, quién sabe. Pero bueno, vamos a ver qué tal está, qué tal nos parece. Ustedes déjenme sus comentarios allá abajo, ya saben cómo funciona esto. Vamos a la página. Tarjeta de crédito One Rewards Black American Express. De una, por lo general, los bancos ponen como el mejor beneficio que tienen las tarjetas acá y no sé qué tanto me convence. Dice, recibe 30 mil puntos de bienvenida equivalentes a 200 mil de abono a tu tarjeta o 10 mil millas. 200 mil de abono a la tarjeta o 10 mil millas. Creo que de pronto las 10 mil millas tienen un poquito más de valor que los 200 mil pesos, por lo menos en Avianca, en Lifemiles, cada mil millas creo que cuestan 33 dólares. Entonces, pues, las 10 mil millas tendrían un poco más de valor en ese caso, si hablamos del programa Lifemiles, por ejemplo. Entonces, continuemos. A ver, recibe 30 mil puntos de bienvenida por 4 mil dólares en compras con la tarjeta en los primeros 3 meses. 4 mil dólares, ya casi son 20 millones de pesos. Entonces, pues, de todas maneras, un monto de facturación alto. Tiene un reto de facturación elevado. Beneficios de lanzamiento. Recuerden que esta tarjeta está nuevecita. Estamos en lanzamiento. Aquí tenemos la primicia. Bueno, aunque no sé si algún otro canal ya haya hablado de esto, pero por lo pronto tenemos la primicia. Beneficios de lanzamiento. Experiencia de licores. Licores, perdón. Realiza cada trimestre una facturación de 6 mil dólares y recibe un kit de licores en tu casa. También, ¿qué tipo de licores serán? ¿Qué tan costosos son? Porque, pues, una facturación de 6 mil dólares solo para recibir el kit de licores, pues, sé que quienes saquen esta tarjeta no estarán gastando con el propósito de recibir su kit de licores, pero, pues, 6 mil dólares, de todas maneras, es un monto elevado. Dos por uno en tiquetes. Disfruta dos por uno en tiquete internacional al realizar 30 mil dólares en compras nacionales e internacionales durante el 2023. Cuota de manejo cero. ¿Qué? ¿Una American Express negra con cuota de manejo cero? Bueno, al igual que la mayoría de tarjetas en Colpatria, tienes que realizar 7 compras mensuales con tu tarjeta de crédito. ¿Salario mínimo para aplicar? Yo no entiendo cómo funcionan en Scotiabank Colpatria, porque, por lo general, para tener una tarjeta tan lujosa, recordemos que, no me acuerdo cuál era, si era la Visa Infinito Mastercard Black, por ejemplo, del Banco de Bogotá o del BBVA, bueno, de alguno de los dos, requiere como 60 millones de pesos en ingresos mensuales y aquí, pues, para una tarjeta American Express negra, lo están pidiendo. Eso nomás. Yo creo que esta tarjeta vendría a ser como un intermediario entre la Platino que tiene Bancolombia y la Platino que tiene Colpatria, que la Platino que tiene Colpatria no es tan buena como la que tiene Bancolombia, pero entonces esta podría ser un mejor, pero no alcanzaría a ser como la Platino de Bancolombia. No sé si me explico bien. De todas maneras, luego hacemos la comparación entre muchas tarjetas. Nos falta hacer muchísimas comparaciones. También déjenme saber en los comentarios qué otras comparaciones deberíamos hacer. El cupo de la tarjeta lo dan de 20 a 100 millones de pesos. Solo está disponible en la franquicia American Express. A ver, entonces, beneficios financieros. Cero de cuota de manejo por las siete compras mensuales con la tarjeta para activar el beneficio. Paga menos cada mes. Unifica tus deudas. Ahorita, más adelante, vamos a ver las tasas y tarifas. Recordemos que ya estamos en el mes de octubre de 2022. Volvieron a subir las tasas de interés. Están altísimas. Ahorita vamos a ver eso. Y la cuota de manejo. Beneficios en viajes. Cuatro traslados gratis cada año de tu casa al aeropuerto. Eso está cool. No me parecen muchos traslados, pero está bien. Antes de viajar, programa el servicio llamando a la línea AXA Assistant. Recibe 12 entradas gratis cada año para ti y tus invitados. Cada persona cuenta cómo entra con el programa Priority Pass. Entonces, sí, porque con la American Express Platino en Colombia las entradas son ilimitadas y para la metálica por lo menos se da como con 7 acompañantes, con 6 acompañantes ilimitadas. Y acá son 12 y cada persona cuenta como una entrada. Entonces, pues si voy con 5 acompañantes me gasté ya 6 entradas. Una vez utilices las entradas gratuitas en el año, podrás seguir ingresando a las salas. El costo de la entrada adicional es de 32 dólares, el cual será cargado a tu tarjeta. Consulta a salas disponibles, bla, bla, bla. Ten en cuenta que en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá, cuentas con dos salas en el Muelle Internacional, una sala en el Muelle Nacional y 6 espacios abiertos exclusivos para clientes de American Express de forma gratuita sin usar tu Priority Pass. Eso también está bueno, aunque, aunque no las he visitado, me han dicho varias personas que estas salitas miniatura de American Express que tiene por ahí o estos espacios que tiene no son los mejores, pero no me consta tampoco. Por favor, déjenme saber en los comentarios quienes las hayan utilizado. Qué tan buenas, regulares o malas son. Asistencias. Por aquí tengo otra página de asistencias abiertas. Entonces ya las vemos. Requisitos, edad, 21 años. Lo siento si tienes 18 años en adelante, pero lo que se me hace raro es esto. Entre 1.5 a 2 salarios mínimos para una tarjeta de alta categoría, pero pues así siempre han sido los señores de Scotiabank Colpatrick. Ah, bueno, no hablamos de lo estético. La tarjeta me gusta. Yo ya he mencionado anteriormente que las tarjetas con diseño vertical no me gustan tanto como las horizontales, pero esta en particular me parece que se ve bien elegante. Está coqueta. Me hubiese gustado ver cómo se vería de manera horizontal. Me gustaría que la tarjeta quizás tuviera el diseño más similar a la American Express Centurion, pero me imagino que eso ya esté más directo con American Express que Colpatria no puede hacerlo. Qué sé yo. Supongo que el material de la tarjeta es plástico porque pues si no lo mencionarían acá como nueva tarjeta metálica y no sé por qué a la gente le emociona eso, a mí me emociona eso por lo menos. Y bueno, ahora vamos a hablar de las cuotas de manejo, la asistencia y demás. Ya, ya continuamos. Bueno, aquí tengo la página entonces de las coberturas de Amex con Scotiabank Colpatria. Entonces pues solo vamos a leer estas de acá que es para la nueva Mastercard Black. Entonces asistencia médica en viajes hasta un millón. Esto no es en pesos colombianos, esto es en dólares. Esto es en dólares, muchachos, muchachos. Cancelación de viaje hasta 3.000 dólares. Pérdida de equipaje hasta 600 dólares. Demora de equipaje 3.000 dólares. Protección de compras hasta 5.000 dólares por evento 25.000 dólares por año. Protección de precios 250 dólares por evento 1.000 dólares por año. Garantía extendida 5.000 por evento 25.000 al año. Seguro alquiler vehículos global hasta 75.000 dólares 4 traslados al año hasta 6 eventos al año para conductor elegido 1 al mes como máximo. Asistencia jurídica telefónica ilimitada. Vea pues eso está bien y además vean para todas las tarjetas American Express. Y con search servicios en restaurantes y demás valores expresados en dólares americanos. Lo que les decía. Aquí tengo el tarifario para el año 2023 de Scotiabank Colpatria porque la tarjeta aún no sale catalogada en el tarifario actual para el mes de octubre del 2022. Pero lo que nos están mostrando acá es que la One Rewards Black tanto Mastercard como American Express van a tener una cuota de manejo de 44.490. Que no se me hace demasiado elevado. Pero teniendo en cuenta que la American Express Platinum de Banco Colombia cobra como 43.000 pesos. La tradicional y ya tiene entradas ilimitadas y demás. Pues es mejor esa tarjeta. También depende mucho la persona. Recordemos que esta se exonera con 7 compras al mes. También algo importante para que recordemos sobre las tarjetas de Colpatria. Sobre cualquier tarjeta de Colpatria. Es que tienen la comisión más alta por compras internacionales. 4% extra sobre la TRM. Siempre hago el mismo ejemplo. Si ustedes se compran algo de 100 dólares. Lo que terminan viendo reflejado en su extracto en pesos es el equivalente a 104 dólares. Y así sucesivamente. Entonces es bastante alta esa comisión. Y para las tasas de interés del mes de octubre. Tenemos que pues subieron la tasa de usura. Estamos casi al 37% amigos míos. 36,91. Vean para casi todas, todas las tarjetas que tiene Scotiabank Colpatria en este momento. Seguramente también para la mayoría de los bancos. Entonces por favor mucho cuidadito al estar comprando a cuotas. O si van a comprar a cuotas. Que sea a la menor cantidad de cuotas posible. Cuéntenme si a alguno de ustedes le interesa esta tarjeta. Si la va a sacar. Si la va a solicitar. Si les pareció bonita. Si les pareció fea. Si les parecieron buenos los beneficios. Malo. Déjenme saber todo en los comentarios. Y díganme de qué otra tarjeta exclusiva. No solo tiene que ser de Colombia. Puede ser de cualquier lugar del mundo. Deberíamos hablar aquí en el canal. Amigos, gracias por ver. Nos vemos a la próxima. Chao.